Una de las tardes por ahí, mi tío estaba ahí en esta habitación, él había comido cuando se derrumbó un pedazo de piso que estaba cuarteado. Ese fue el primer surto. Él de una vez se paró y se salió y nos avisó. Y cuando, al ratito, él se fue porque tenía que irse a trabajar. Y después se derrumbó el clóser y la pared del baño. Es muy lamentable porque nosotros, tú sabes, prácticamente tuvimos que salir huyendo porque es muy peligroso. Y nada. Dos tíos míos, mi abuela y tres niñas que yo tengo y yo. Mi tío fue el único que dormió aquí. Uno de los chiquitos. El otro se fue, no sé para dónde. Y yo, donde mi hermano, donde tú fuiste, dios, gracias a Dios, estamos muy toditos en la sala. Mi tío fue el único cuando estaba aquí comiendo, pero él salió porque le dio tiempo a salir porque fue el piso nada más. Y después se derrumbó la otra parte cuando él se fue. Bueno, estamos aquí en La Milagrosa. Orlando Martínez. Ahí es número uno. Parte atrás. Y nada. A ver cómo viene esta ayuda. Mi nombre es Raimundo Tavera. La mayoría de las personas que van a ver este video me conocen. Nosotros estamos apelando a la sensibilidad de la población, ya que nos ha pasado un caso un poco preocupante. Afortunadamente no hubo daño físico. Queremos ver de qué manera la gente puede hacernos llegar su ayuda. Las instituciones, tanto públicas como privadas, que miren este caso, que es un caso alarmante, porque mi madre no tiene dónde vivir y nosotros no poseemos recursos para proporcionarle una vivienda ni nada de eso. Queremos ver o apelar a la sensibilidad, nuevamente digo, valga la redundancia. De ver quién nos puede ayudar con esto. Muchísimas gracias.